Teleradio América, primer multimedio en República Dominicana. Buenos días. En segundos entrarás al tiempo de la revista de comentarios más impactante en las mañanas dominicanas. El día por delante, 100% interactivo, donde cada mañana un arcoíris de opiniones es lo principal. El día por delante, una producción de Willy Paz para Multimedio Teleradio América. Siete circuitos simultáneos y un solo mensaje. Los buenos días a República Dominicana. Reciben el saludo cordial de Willy Paz para presentarles el día por delante. Este matutino que se inicia en estos instantes y concluye a las 11 de la mañana. 100% interactivo por Multimedio Teleradio América, líder en comentarios. Hoy es viernes 30 de agosto del año 2002 por Radio, Televisión e Internet, el especial de las mañanas dominicanas. Nos encontramos en un momento. ¡Gracias! 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 Ahora todos estarán buscándolo más que nunca. Pueblo el lápiz de la suerte con varios millones en efectivo para la educación y muchos premios más. La Sirena. Más de una emoción. Viernes 30 de agosto del 2002. El 100% interactivo de las mañanas dominicanas. El día por delante. Las cosas como son. Al cierre de la semana laboral en el día por delante, pues, esta noticia, muchas noticias y algunas importantes, otras no tanto. Preocupante el caso del dólar. Yo creo que debe ser la noticia de la semana con todo y la crisis de la energía eléctrica, con todo. Y los problemas, productos derivados de la crisis de la energía eléctrica. El caso de los barrios de la parte norte de la capital. El dólar ayer vivió un momento crítico. El 9.31 se cotizaba en el mercado cambiario, dice la prensa. Lo cierto es que no había dólares y que inclusive los bancos comerciales, pues, a empresas sólidas, 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 que tienen que hacer sus importaciones ahora, pues, le decían que sí, que inmediatamente tuvieran los dólares, pues, estaban en lista para llenar las expectativas como cada año. Bueno, septiembre es un mes donde se repone inventario y donde se hacen, se gastan grandes sumas de dinero en importaciones. Ojalá que este mercado vuelva a la paridad o vuelva a su cotización anterior o por lo menos baje de los 19. Es preocupante. Hay muchos que están apostando a 20. Y si llega a 20, pues, la gran mayoría de los dominicanos, pues, perdemos. Entonces, roemos que la Junta Monetaria adopte medidas para que estabilice esta moneda tan vital para la estabilidad económica de República Dominicana. Vamos con llamadas telefónicas en la mañana del viernes. 531-7304 con salto automático 539-8066, 67 y 69. Y desde el interior 1-242-82. Recuerden, mañana se pondrá a circular la obra Mi Palabra de la autoría del presidente de la República, el agrónomo Hipólito Mejía. Será en Santiago, alrededor de las 8 de la noche, donde se pondrá a circular esta obra primera del presidente de la República. Nos vamos con llamadas telefónicas. Buenos días. Buen día, Abueli. Hola, ¿quién me habla? Juan Fajardo, de Villajuana. Adelante, Villajuana. ¿Cómo tú estás? Estamos ahí. No, para exhortarle a la prensa, a los funcionarios serios, al país, a la iglesia, que se pronuncien en contra de todos esos traficantes, con esa droga que está acabando con este país. Esto no se puede aguantar, esa gente, traficando con droga, dañando los bajos. Es que lo catiguen fuerte, porque no se puede desde un gobierno traficar con droga. Gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Doña Gladys. Doña Gladys, ¿desde dónde me habla? Aquí, de Villafrancista. Entró al 100% interactivo de las mañanas dominicanas, el día por delante. Las cosas, ¿cómo son? Venga. Bueno, esto está fuerte, esto está droga, sí, pero demasiado fuerte, mi amigo. Esto no es que la policía hace, nada más se ocupa cuando empiezan unos paquetitos. Hable un poquito más fuerte, Miguel, mejorame el audio. Servicio en los barrios, hay que tener servicio perenne en los barrios, con esta cuestión de la droga. Está demasiado fuerte, demasiado fuerte. Esto no está vaciante, ¿no? ¿Eso comprende? Hay que hacer algo. Comprendo, señora. Este es el día por delante. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, Tina, ¿cómo está? Bien, pero te voy a decir, tengo una queja. ¿Cuál es? A ti, a los dueños de ese canal, les voy a mandar mis facturas. ¿Por qué? Porque no se está escuchando por televisión, entonces yo tengo que ponerte en radio y verte por televisión. Además, el tiempo que espere en el teléfono. Tina, un momentito. Sí. ¿Tú tienes televisión o trabajas con un cable operador específico? Yo trabajo con cable, pero los otros canales del cable se oyen directamente. Y voy a los tres televisores, los tres televisores no se oyen tuyos. O sea, que es allá. ¿Y qué cable operador tú tienes? Éxito Visión. Éxito Visión. Sí, pero los otros canales del cable se escuchan bien. Vamos a ver si el departamento técnico del multimedio, pues... Oye, está bien, pero déjame decirte lo que te voy a... Ya, eso te lo dije, tú quejas. Te mando la factura a ti del teléfono también y de la luz. Sí, que yo la voy a rebotar por allá arriba. Sí, oye, me, Willy. Pero la luz vamos a tener que pagarla dos veces. Así como pegamos los peajes. Primero lo pagamos el peaje y los préstamos de los peajes. Vamos a hacer lo mismo con luz. Porque vamos a hacer el préstamo ahora para pagar la energía. Y también nosotros pagamos la energía y vamos a pagar el préstamo. En vez de pagar las instituciones, por ejemplo, ¿no se justifica que al Teatro Nacional le cortaran la energía cuando la pagaban? ¿Cuándo uno va al Teatro Nacional y tiene que pagar su costo de lo que uno va a ver? Eso es verdad. Bueno, ok, gracias. Bien, gracias a usted. Este es el 100% interactivo de las Mañanas Dominicanas, el día por delante. Las cosas como son. Buenos días. Hola, Willy, buenos días. Hola, María, ¿cómo estás? Estoy aquí más o menos. Mira, oye, Willy, primero mandar un saludo, ¿verdad? Para la romana que es Santa Rosa de Lima. Sí. Y yo viví dos años allá, me trataron muy bien. Ajá. Y segundo, yo fui ayer a comprar algo para los niños para el colegio. Sí. Y tengo, oye, Willy, yo prácticamente sentí pánico con un niño de 15 años. Había dos gente como discutiendo frente a una tienda muy grande. Estaban discutiendo en esos puestos que hay en las aceras. Ajá. Entonces, son cuatro hombres, terminan sacando un arma blanca. Willy, no había un solo policía y las aceras las han cogido. Yo no sé por dónde se va a caminar. Muchas gracias. Gracias a usted. El día por delante. Las cosas como son. Buenos días. Sí, buenas. Le habla Juan Pablo de Villafaro. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está eso? Estamos ahí. Fíjate, yo estoy llamando para decirle acerca de la droga de Luis Esconzo. Cuando el presidente decía que él podía destaparlo o no podía, o podía encubrirlo o no, como él dijo. Y él no sabe que por lo menos que ahí podían venir gente de Estados Unidos. Y la DEA de Estados Unidos podía estar dándole seguimiento a ese hombre y él no podía darse el lujo de destaparlo como él quiso decirlo. O sea, que él no encubre a nadie en su gobierno, dice él. Que si él había querido taparlo, lo había tapado, pero como él no está en condición de tapar nada, no lo tapó. Eso está bien por él. Pero que si viene la DEA de Estados Unidos atrás de ese hombre, dándole seguimiento, ¿qué va a hacer? Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada, que eso lo sabe todo el pueblo, que aquí ya no hay bobos. Para que él quiera decir que su gobierno es lo más serio que hay. Y se está dando el cuenta de que hay que ser como la mujer de César, no aparentarlo, sino serlo. Porque este gobierno ha pasado muchísimas cosas raras, Willy. Y referente a las juntas, a la junta electoral, que yo como dominicano, como ciudadano, les pido al Senado del PSD que sea ecuánime, que piense muy bien lo que vaya a hacer, que piense en el futuro del pueblo, que no piense en ello, porque hay una más, son 29 hombres que hay ahí. Y 29 hombres no pueden disponer de 8 y pico de millones de personas que están luchando. Repíteme tu nombre. Juan Pablo. Juan Pablo, tú cometiste un error. Dígame. Tú dijiste al Senado que piense y el Senado no piensa. El Senado recibe órdenes y actúa por esas órdenes, sin pensar. Entonces cometiste el error de decir al Senado que piensa. Sí, porque ellos no piensan, es verdad. Ahí estamos claros, ellos no piensan. Gracias por su llamada. Este es el Día por Delante, 100% interactivo en la mañana del viernes. Buenos días. Y buenos días, Willy Paz. Hola, ¿qué me habla? José Núñez de Managuayabo. Señor Núñez, ¿cómo está? Bien, bien. Te estoy llamando para opinar sobre el asunto de los jueces de la Junta Central Electoral. Ajá. Con relación a que siempre se ha dicho un sector muy fuerte del PRD, los senadores, que son mayoría, que esos jueces hicieron su trabajo muy bien, que se desempeñaron muy bien, que hay mucha credibilidad. Entonces yo le voy a hacer una pregunta públicamente a Ramón Morel Celda. ¿Qué pasó con el diputado electo del municipio de Santo Domingo Este, Isidro Santos Camilo? ¿Lo dieron ganador por más de cinco ocasiones? Gracias por su llamada, pero no solamente eso, muchísimos. Eso es un caso específico, pero muchísimos. La situación está así y tiene tanta importancia la Junta Central Electoral, que a mí, por ejemplo, me preocupa la estabilidad de la moneda económica y eso no prende dentro de los multimedianos. La economía que se vaya al diablo, pensarán ellos. Y mientras tanto, continuamos con la Junta, que si va o no va. Eso es un proceso que se determinará en el 2004. Lo del dólar es hoy, fue ayer y será mañana. Y sobre eso girarán los precios de los alimentos, sobre eso girará la economía, el costo de los servicios, de hecho, carísimo aquí, Dios mío. Este es el día por delante, 100% interactivo. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Rafael. Rafael, ¿desde dónde me hablas? Santiago, Organización Monterrico. Monterrico, Santiago, ¿cómo estás? Santiago está bueno, estamos a lo oscuro ahora, estamos con un inversor prendido, pero estamos viendo. Y está bueno, venga. Está bueno, yo estoy oyendo lo que usted dijo ahorita, que el señor Presidente de la República va a tener un libro que se llama Mi Palabra. Y va a ser en Santiago, en el Gran Teatro, ¿cómo se llama? Del Cibao. Sí, señor. Sí. Óyeme, cuando el señor Presidente hizo la toma de exposición, dijo, Voy a acabar definitivamente con los apagones. ¿Usted se acuerda? Voy a resolver problemas definitivamente de los apagones. No se ha resuelto nada. Entonces, yo quiero saber mis palabras. ¿Cuál palabra, Willy? Muchas gracias. ¿Cuál palabra? Yo quiero saber cuál palabra que voy a poner en el libro. ¿Desde dónde me llamas? ¿En Santiago? Sí, señor, de Santiago. Pero dígame el sector. La Organización Monterrico. Monterrico, gracias por su llamada. Cada día somos más a través del multimedia. Buenas. Está en el aire, buenas. La próxima, buenas. Buenas, Willy. Hola, ¿quién me habla? Es un amigo tuyo. Mira, es bueno que chequeen el canal, porque casi no tiene volumen. ¿El canal? Exacto. O sea, el televisor mío veía todo volumen y casi no se oye. Qué cosa, ¿eh? Avísenle, por favor, al departamento técnico. Deben estar escuchándome o viéndome. Sí, porque parece que no sé qué es lo que pasa, pero el volumen es muy bajito en el canal. Bien, muchas gracias, señor, por su llamada. 100% interactivo el día por delante, donde cada mañana un arcoíris de opiniones es lo principal. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Sí, de Santiago. ¿Otra de Santiago? ¿De qué sector? De El Embrujo Tercero. El Embrujo Tercero. ¿Con quién tengo el placer? Con Doña Marta. Doña Marta, ¿cómo está? Muy bien, gracias a usted. Estamos ahí. Gracias a Dios. Venga. Sí, para decirle algo acerca de los colegios. Sí. Sinceramente, nosotras, la madre pobre, hacemos el esfuerzo de llevar a los niños a un colegio, porque en las escuelas públicas la mayor parte es un problema. Es deficiente. Pero le voy a decir algo. Estos colegios están acabando. A un niñito de tres años que yo tengo en el colegio, que inscribe en el colegio, me le pidieron 12 libros más 10 mascotas. Y a la niña de siete años me le pidieron 15 libros más 10 mascotas. Imagínese usted, ¿cómo uno podrá tener a estos niños con tantas? Porque yo no sé para qué tantos libros. Porque antes nosotros con un cuaderno, con un libro, con nosotros estudiábamos bien y estudiábamos y éramos buenos profesionales. ¿Qué usted me dice de esto? Yo le digo eso, que la ley de educación, entre otras cosas, planteaba que iban a fijar la regulación de los precios de los colegios privados. Y si usted nota desde que se promulgó hasta la fecha, pues nada. Y entonces los colegios están como chivos sin ley. Y los caros que están los libros. Pues gracias, Willy. ¿Qué pasa? Buen día. Buen día desde Santiago. Este es el Día por Delante para todo el país. Y más allá, saludos especiales a los multimedianos que a través de la señal satelital de Supercanal Caribe, pues nos reciben a esta hora. Es el 100% interactivo de las mañanas dominicanas del Día por Delante. Les habla Willy Paz. Buenas. Buen día, Willy. ¿Cómo estás? Estamos ahí, doña Telma. ¿Cómo estás? Mira, Willy, la verdad que uno quisiera amanecer positivo, pero uno no puede con tantas noticias y uno viendo que le duele a este país, cómo tiene que quedarse como una voz agorera de estar dando noticias negativas, pero nuestra sociedad está en vía de disolución. El vicecónsul que cayó preso ahora, que le encontraron los 42 kilos de cocaína, dice Vincio Castillo que subvencionó la campaña y la elección del senador de la provincia de Independencia. Pero a esta noticia se une, que da un positivo empleado de la presidencia de la República. Y esa alta tasa del dólar, Willy, eso lleva a la preocupación y a nosotros como sociedad organizada, que somos la persona sana más de la mitad, porque ahí en el mismo PRD hay mucha gente buena y en todos los partidos. Tenemos que dar un paso adelante, si nos duele nuestra sociedad, y de saber que el caballo de Atila hay que detenerlo. Muchas gracias. Gracias a usted. Este es el día por delante. Las cosas como son. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿qué me habla? Es la señora Antonia Méndez de aquí, de Buenavista. De Buenavista, adelante. Sí, yo le estoy llamando porque yo quiero que si algún miembro del Senado me está oyendo, señores, entiendan que esa reelección de los jueces, ustedes están terminando con lo que se llama democracia en la República Dominicana, porque eso es cuestión de democracia, porque si no se cree en la Junta, entonces, y en los jueces, entonces, ¿para qué la gente va a votar si saben quién y qué va a ganar en las elecciones? Muchas gracias. Gracias a usted. 100% interactivo el día por delante. Las cosas como son. Buenos días. Buenos días, Uli Paz. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Estamos despidiendo ya la semana con el viernes, pero en el día por delante. Qué bueno. Tú sabes que estaba escuchando las declaraciones de la señora vicepresidenta de la República, donde ella, con mucha propiedad, decía con seguridad, Uli Paz, que ya no se iban a seguir dando bizcochito con juguito, que ahora lo iban a dar con lechita. Oye, y yo, que estaba en ese momento preocupado porque estaba comprando elementos para mi trabajo, y veo que la tinta está más cara, los útiles de imprenta están por las nubes y los clientes están gritando, Uli Paz. Entonces, preocupado con todas estas cosas, cuando escucho a esta señora haciendo este comentario, óyeme, exploté en risa. Óyeme, porque con la propiedad que ya lo decía, Uli Paz, ni tú en el día por delante tienes tanta certeza y tanto aplomo. Ya se va a acabar el asunto este del juguito. Ahora vamos a dar su lechita con el bizcochito, Uli Paz. Y el plátano con huevo, ¿dónde está? Mira, yo le voy a hacer una sugerencia al presidente en tu programa. Es decir, que apure el paso para que eso lo recupere, porque ese fue uno de los puntales de su campaña, porque él es un hombre de palabra. Y termino de esta manera, Uli Paz. Que lo haga pronto, porque solamente le están quedando 716 días, que es muy poco ya, Uli Paz. Buenos días. Gracias a usted, este es el día por delante. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Marilín Cruz, de Residencial Santo Domingo. Marilín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, con relación a los jueces, nos están entreteniendo con eso, para que nos olvidarnos de la prima del dólar que está subiendo, y que aquí todos lo compramos en dólares. Es decir, que la canata familiar, nos estamos con J, todos los pobres. Otra cosa, el desayuno escolar, antes tenía calidad. Teníamos inspectores que visitaban y veían el proceso, ahora no lo tenemos. Dábamos un desayuno equilibrado, leche buena, el bicochito, ahora no se está dando nada. El programa Alimento para Todos iba a todos los barrios, también y diario, esas guaguas estaban vendiendo a precio asequible para la gente pobre. Ahora eso no existe. Aparte de eso, teníamos también los mercados populares, que lo están haciendo, pero para ellos, en un grupito determinado, también el subsidio a las madres, los 300 pesos, ellos están focalizando a los PRDistas para dárselo a ellos, porque los demás dominicanos no estamos regidos por ese régimen, parece así. Eso es el PRD, atraso y miseria. Gracias. Gracias a usted. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, Judy, ¿cómo estás? Estoy bien, mirando a la ciudadanía, quejarse, pero que no se recuerden, que no se recuerden que el 16 hay que sacar a ese hombre de ahí. Oye, ¿cómo está Raíl Guevara, feliz? Dice que las pensiones aportarán 8 mil millones de pesos en el 2004. Esa gente va a sacarle la última gota de poder al pueblo. Van a agarrar a este pueblo verdaderamente por el piquicín. Es todo. 100% interactivo. Buenos días. Sí, buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? Julio Ramírez, de Indivienda. Julio, con fuerza. Estamos en viernes. Venga. Quiero decirle al pueblo multimediano que me escucha que lo de la prima del dólar no tiene otro objetivo que no sea favorecer a la zona franca y al turismo. Esto es una acción dirigida por el gobierno. Por ahí viene también un aumento de tarifa para favorecer a las distribuidoras. Aún falta mucho por hacer. Tiempo. Buenas. Sí, buenos días, Willy Pá. Sí, señor. ¿Quién me habla? Es Giovanni del sector de la cementera. Giovanni, mañana del viernes. Con fuerza. Venga. Sí, Willy Pá. Yo quiero recordarte una declaración que dijo el secretario técnico de la presidencia, Rafael Calderón. Ajá. Que dijo que eso eran especulaciones de la prensa nacional. ¿El qué? Sobre el alza del dólar. Ajá. Yo le quiero decir al señor Calderón que eso no hay ninguna especulación porque hoy el dólar amaneció a 19.31. Y otra cosa, Willy Pá. En los periódicos. En los periódicos. Usted lo sale a buscar y no hay. Y no hay, exactamente. Y otra cosa, Willy Pá. El asesor económico del presidente Hipólito Mejía, que es el señor Domingo Cavallo, Andy Daguaje. Él lo que quiere es subir el dólar al veinte y pico. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos al cambio comercial. Retornamos en breve al que más se oye, que me dicen que es el que más se ve, a través de 12 medios simultáneos y uno más. Ahora todos estarán buscándolo más que nunca. Vuelve el lápiz de la suerte con varios millones en efectivo para la educación y muchos premios más. La Sirena. Más de una emoción. De caballeros, trajes elegantes, tienda especializada en trajes para hombres y niños, donde usted puede alquilar o confeccionar el traje a su medida con un gran inventario de trajes en todos los estilos y colores para todos los AIS. Con la línea San Germán estilo clásico y tradicional, trajes para altos ejecutivos y la línea Manuel I para el hombre joven y actual. De caballeros, trajes elegantes, trajes que evocan sobriedad en locación que se necesita formalidad. En el segundo nivel de Plaza Andalucía, Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejías Ricard. Recuerde, segundo nivel de Plaza Andalucía, Abraham Lincoln, esquina Gustavo Mejías Ricard en Piantini con el 563-63-24. 563-63-24 de caballeros, trajes elegantes. Por 12 medios simultáneos y uno más, este es el Día por Delante 100% interactivo. Aquí planteamos las cosas como son. Buenos días. Buenos días, Will. Sí, ¿quién me habla? Adalgisa. Adalgisa, ¿desde dónde me hablas? Tú sabes, de Villa María. Desde Villa María, adelante. Bueno, Will, yo te voy a decir que con este dólar subiendo todos los días, yo creo que dentro de dos años más, yo creo que ya llevo a estar muerto. Pero si yo le pidiera a Dios que Leonel sea el presidente y tú él vice. Sí. Buenos días. Saco dos votos. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién me habla? Me habla Eddie Castilla. Eddie, ¿desde dónde me hablas? Desde las caobas. Sube un poco la voz, Eddie, con fuerza. Venga. Ok, es para darte una denuncia. Yo estoy llegando desde el Cibao, desde Montecristi. Ajá. Para mí es importante que ustedes investiguen algo que está ocurriendo en Montecristi, que debe ser la noticia del año. Dígame. En un mes aproximadamente hay siete casas quemadas, regularmente casas deshabitadas, pero que no sabemos realmente qué está ocurriendo. Si eso va a cambiar a casas habitadas, y por qué el gobernador, el senador, diputado de esa región no toman carta en el asunto. Realmente es preocupante. No sabemos si hay algunas personas de esas que andan deambulando en la calle, que descansan en esos lugares, y esas propiedades han sido quemadas. Van siete casas y no hay ningún tipo de información. Pero dentro del pueblo es eso. En el mismo pueblo de Montecristi. ¿Y tú sospechas que... No, realmente, para mí es una preocupación. Estás desconcertado. Desconcertado de que no sea algo interesante ni importante para los medios, que incluso casas que tienen, casas centenarias, culturales del pueblo, hayan sido quemadas y no haya ningún tipo de reseña. Tampoco se ve un movimiento importante de las autoridades para dar al traste con esta situación. Gracias, Eddie. Buenas. La próxima, buenas. Sí, buenas. Willy. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Domingo Gutiérrez. Oh, Domingo. Estabas perdido. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, estamos bien, pero no tanto tiempo como para que me olvide. Casi, casi, Domingo. Bueno, pero de todas formas, mi llamada en el día de hoy es para condenar el desprecio que han hecho dos altos dirigentes del Partido Reformista contra el doctor Balaguer, el señor Amable Aristi Castro y el señor Quique Antún, quienes han dicho que lo que el doctor Balaguer ordenara o escribiera, eso no sirve para nada. Yo pienso que eso está indignando a la militancia y que esos dirigentes deben tratar de mantener la cordura porque la ambición por un cargo, ya sea la presidencia o a una liga municipal que no le corresponde, no puede llevarlo a despreciar a un hombre tan grande y que lo queremos tanto los reformistas. En otro orden... Domingo, el dólar pasa de 19 pesos. Bueno, eso es terrible, ¿eh? Sí. Yo pienso que es cierto lo que dice el presidente de la República. La pesadilla y los problemas que tenemos todos los dominicanos es demasiado grande, señor presidente. Pero iba a finalizar, querido Willy, diciéndote que anoche salió a la luz pública el proyecto Leónel Presidente, que preside el licenciado Aristipo Vidal y que nosotros como balagueristas, al igual que la mamá de José Francisco Peñaguaba, porque es un abanico de diferentes colores, estamos convencidos que la única vía que deben seguir las bases reformistas, si queremos reivindicarme y zafarnos del plan diabólico de Bellondino y Aníbal Páez, es volver con Leónel Fernández, un camino seguro por un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias a ti. Cuando Domingo hablaba sobre la pesadilla, entonces se me ocurrió una serie de principios del 70 o finales del 60, que se llamaba Los Invasores y que decía, la pesadilla ha comenzado. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, María Peña, ¿cómo estás? Bueno, mal, Willy, pero además, Willy, tú siempre le dices a uno, hable fuerte, hoy es viernes, pero ¿y con qué fuerza, Willy, por Dios? Uno está comiendo mal y todos los días viendo esas noticias, inclusive mis hijos me dicen, mami, pero no vea tanta noticia, pero a mí me gusta estar enterada de las cosas y entonces a veces hasta quito a estos dioses que nos están gobernando ahora, como Ángela Duarte, usted sabe que el último que dijo fue, Willy, que los culpables, yo espero que usted y los periodistas, que son pocos, porque en realidad el periódico no dice nada. Uno, mira, las cosas importantes a veces salen tan pequeñas que yo tengo que ponerme los lentes para verlos porque aquí prácticamente no hay. Entonces, él dice que los culpables son los periodistas, los medios de comunicación, Willy, de que esto esté así y de que el dólar esté tan caro. Entonces, yo espero que lo bajen, ¿verdad? Porque si es tan fácil, inclusive él dice, ese Dios, dice, Willy, que podemos coger, el gobierno puede coger 700 millones en bonos soberanos más porque se lo van a poner a un préstamo a pagar de 30 años, Willy. Bien, gracias por su llamada. Lo que pasa es que el Banco Central estaba jugando a la alza de la moneda norteamericana, quería que se elevara un poquito más, no sé por qué, y parece que se le ha ido de las manos el asunto. Parece que no previeron, porque no planificaron. Bueno, buenos días. Sí, buen día, señor Willy Paz. Es Juan Justo Pablo de Villameya. Adelante. Sí. El país y la nación dominicana, por la dolorosa encrucijada de Argentina, gradual devaluación de la moneda nacional, disminución del poder adquisitivo de la población, endeudamiento externo y cero producción, ¿mantendrá el país y la nación la precaria soberanía nacional? Gracias. Gracias a usted. Este es el día por delante. Las cosas como son. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién me habla? Ángel de León. Ángel, ¿desde dónde me hablas? Sí, ya con solo. Adelante. ¿Cómo está, Willy? Venga. Mira, Willy, la situación de este gobierno en cuanto a los escándalos que se han dado, si no es un récord, está, pero muy cerca, ¿eh? Porque todos esos escándalos de esos ayudantes civiles y los funcionarios y los escándalos que se han dado, que se han quedado en el olvido de esos bienes nacionales, las madrinas, esas cosas. Yo no sé lo que está pensando el PLD, pero yo creo que el PLD podría ser un buen álbum de la corrupción. Además, yo creo que, como dicen, la palabra cuando uno... O un álbum del escándalo, que puede ser la enciclopedia del escándalo. Podría ser también. Hay que aprovechar eso. Bien, gracias por su llamada. 100% interactivo. Buenos días. Hola. Hola, ¿quién me habla? Sí, le habla Rafael Pérez. Señor Pérez. Sí, yo hablo con relación a... ¿Desde dónde me habla, señor Pérez? Desde Santo Domingo. ¿De qué sector? Desde aquí de la feria. Venga. Yo hablo con relación a este joven que acaba de hablar, que está diciendo con relación a los escándalos de corrupción. Dile que en este país no hay que pasar un gobierno tan bueno como el de Puerto Mejía. Este es un gobierno que ha dado ejemplo de identidad. Cualquier persona que esté haciendo escándalos, por allá, eso son cosas aisladas, personales. Pero el mejor gobierno, el mejor presidente que tiene en este país, y todos los préstamos que se hicieron en relación a los soberanos, fueron todas obras invertidas en obras que Leonel dejó, empezaba y esta la terminó. Pues es que este gobierno no tiene nada que criticarle, porque este es un gobernazo que tenemos. Que Dios lo bendiga. ¿Usted es en serio que está hablando? En serio. Gracias. Buenas. Sí, buenos días, Willy. Te habla Nicanor Fermín de Cristo Rey. Nicanor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy acabando de escuchar al señor que está... Yo creo que el fanatismo a veces es tan grande que impide ver la verdad. Y el fanatismo es dañino, porque no se puede pensar, no puede pensar él que realmente... Yo creo que él tiene un dos tapones en los oídos porque parece que no oye todas las quejas del pueblo y toda esta situación que está pasando. Para mí este es el peor gobierno. No es la historia. Y es tan preocupante la subida del dólar como el problema de la Junta Central Electoral. Me parece que el PRD nunca ha terminado bien y va a terminar mal porque aquí va a pasar en el 2004 que va a haber una crisis política de gobernabilidad y va a haber un problema serio aquí. Ojalá que sea en el 2004 y no en el 2002. Buenos días. Buenos días, Willy Paz. Buenos días. Víctor, ¿cómo estás? Bien, gracias. Adiós. Adelante. Willy Paz, se escucha muy, muy despacio el programa. No sé por qué. No, se escucha a toda velocidad, Víctor. Lo que pasa es que tenemos ciertos problemitas, aparecen los enlaces del cable, en los cables. No, se ven nítidos, se escucha nítido, pero despacio. ¿Despacio? Sí. Es decir que yo me... O sea que yo tengo que poner todo el volumen para que se escuche algo. Ajá. Eso. Bajo de volumen entonces. Bajo de volumen. Ok. Willy Paz, mira, voy en un sentido en la secretaría. Mira, de todos los candidatos del PRD a quien yo más miedo le tengo es a Milagro Soltis vos. Pero... ¿Por qué puede ganar? No. ¿Por qué aparentemente la persona más demagoga que tiene entre todos los candidatos? Y permíteme decirte por qué. Los otros días vi que estaba dando una declaración de donde ella decía que el aumento de los libros simplemente se debe al libre juego de la oferta y la demanda. Eso en ese sentido. Y digo que también ella hace. Que yo era profesor y ella envía técnicos a los colegios para que califiquen los colegios sobre qué precio ellos pueden establecer. Y sucede que los colegios ellos los sobrecalifican. O sea, un colegio que cobra 700 pesos, 500 pesos, mil pesos. Mire, evítese cosas. Lo peor es que doña Milagro no es profesora ni tienes dotes de administradoras. Sí. Eso es todo. Y entonces ahí se arma educación. Es un toyo. Por más que lo quieran poner como uno de los puntos fuertes de la actual gestión, es un toyo. Buenas. Sí, buenos días, Willy. Hola, ¿quién me habla? Sabiñón desde los huaricanos. Adelante, Sabiñón. Para decirte, Willy, que uno de los principales culpables de la situación en el país, creo que eres tú a título personal, tú y tu programa. ¿Uno de los principales? Culpables de la situación del país. Oye, ¿por qué? Espérate, espérate, no te me desespere. Tú sabrás que todos los programas de radio y televisión son monitoreados por los organismos de seguridad del Estado, ¿verdad que sí? Sí. Más el programa tuyo por el rating que tiene. Entonces, cada vez que le llevan la... Pero un programa lleno de rating y no tengo anuncio. ¿Cómo va a ser? Sí. Oye. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Ajá. Entonces, cuando llevan la nota de cuántas llamadas entraron al programa de Willy Paz y cuánto están en contra, el presidente dice, aún queda mucho por hacer. Buen día. Gracias por su llamada. Este es el día por delante donde cada mañana un arcoíris de opiniones es lo principal. Hola, ¿qué me habla? Ya habla José de la Fuente. José con fuerza, venga. Oye Willy, no quiero que me cortes porque tú sabes... Te oyes lejos, José. Te oyes lejos. Un seguidor tuyo de tu programa. Adelante, José. Oye Willy, quiero hacer una denuncia acerca de la huelga que se están dando en Huachupita. Es decir, la policía está agarrando gente que no están en la huelga y en el destacamento mismo la están torturando esa persona. Muchísimos jóvenes no están siendo torturados. ¿Y cómo yo sé que eso no es un invento tuyo, José? ¿Eh? ¿Cómo yo sé que no es un invento tuyo eso de las torturas en Huachupita? No, porque anteriormente no se hacía. Es decir... No, pero ¿cómo yo sé que eso no te lo inventas tú porque tú eres peledeísta o porque eres activista, clubista? No, el asunto no es ningún invento. Hay muchísimas quejas de los mismos jóvenes que han estado presos ahí en ese destacamento. Gracias por tu llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿quién me habla? Sí, Aura, desde Pedro Brand. Desde Pedro Brand. ¿Cómo estás, Aura? Muy bien, gracias. Acércate al teléfono. Sí, yo estoy llamando para preguntarle a ese balbarazo que llamo para decir que este es el mejor gobierno, que cuánta botella él tiene, que si él no sabe que el gas mañana lo van a subir a 19 pesos el galón y que no están ahorcando con la tasa del dólar y todo está caro, todo está por las nubes. Que ponga los pies sobre la tierra, por favor. Gracias. Gracias a usted. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días, Willy. Hola, Marco Antonio. ¿Cómo está? Bueno, ya usted ven. Marco Antonio. Dígame. ¿Sabía que cada día somos más? Bueno, me estoy muy contento porque oigo que Santiago... Está activo, ¿sí? Sí, sí. Oye, esta curiosidad que oía el señor hablando con la voz entrecortada. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo no sé si tú sabes de la cuestión de las estrellas. Tú has visto cuando sale a la luna que hay muchas estrellitas como al lado. ¿Cómo se llama ese planeta? Tiempo. Buenas. Hola, buenas. La próxima, Miguel. Buenas. Buenas. ¿Qué pasa con los números? ¿Se oye o no se oye? Buenas. Sí, buenas, Willy. Hola, ¿qué me habla? María Laura de Arroyondo. Hola, María Laura. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Adelante. Que yo quería decirle al hombre que llamó, yo estoy estudiando psiquiatría y yo termino ya en cinco meses. Entonces yo voy a poner un consultorio y a mí me agradaría que él fuera mi primer paciente. El que dijo que Hipólito Mejía es el mejor gobierno. Willy. Gracias. Buenos días. ¿Aló? Sí, hola, ¿quién me habla? Margarita de Villa Duarte. Hola, Margarita, ¿qué tal? Bien, gracias. Es para, oyendo tu programa, me motivé para decirte que ese eslogan que tiene el presidente, que queda mucho por hacer, tiene mucha razón. A él le queda mucho por hacer porque no ha hecho nada. Gracias. Gracias a usted. 100% interactivo. Buenas. 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 Pásame la otra. Miren, si no entran, tengo que pasar a la otra llamada. Miguel, póngase las pilas y utilice sus dedos para darle, pues, rapidez a este espacio. Buenos días. Buen día. Sí, ¿qué me habla? Rafael García, del Día de la Sánchez. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oyendo a este muchacho que estaba hablando ahorita, es una sola cosa que voy a decir respecto al presidente Hipólito Mejía. Ajá. Oye, mi hermano, pero ese tipo es un crustáceo que estaba hablando. Tiempo, buenas. La próxima, buenas. Buenas. Hola, ¿quién me habla? Pedro. Pedro, ¿desde dónde? De los Molinos de la Charle. Venga. Es para decirte, William, respecto a un cintillo que tú estás pasando aquí en la noticia. Yo no, el canal. El canal. El multimedia. El multimedia, donde dice que Hipólito dio luz verde a la dirección para detener el cónsul. Ajá. Entonces, este semáforo estaba en verde, va a detener el cónsul. Habrá un semáforo en rojo para no detener a otros. Gracias por su llamada. Buenas. Buenas. Sí, ¿qué me habla? Bélgica, de la Sánchez. Hola, Bélgica, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Adelante. Oye, mi cariño, yo estoy oyendo este programa hace como 10 días, más o menos, y oigo las quejas de la gente. Pero no se ponen a pensar, ¿quién llevó a Hipólito Mejía a la presidencia? Si no fueron ellos mismos, porque yo no voto por ese tipo. Tú oyes. Que el dólar, que la comida, que la luz, que todo. Y entonces, ¿quién llevó a ese señor ahí? No fueron ellos mismos. Que cojan cajeta ahora, porque el perro de aquí nunca ha hecho nada por este país. Gracias por su llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Marino. Marino, desde Los Jardines, con fuerza, mañana del viernes. Venga. Sí, precisamente, cuando uno se queja del gobierno, y para la contesta del señor que habló, es que hay parámetros específicos. Tú hablas de la calidad de vida de la persona. O sea, es el encarecimiento del costo de la vida, como la energía, que ahora mismo todo el mundo sabe que hay una buena generación, pero que como no se paga, porque este gobierno, que antes decía que el gobierno de Leonel era mala paga, y que obraran ahora porque él no iba a pagar, se ha convertido en lo peor, porque yo veo que hasta los supridores... No, déjelo ahí, déjelo ahí, eso no es verdad, no es lo peor. Lo peor es lo que viene, que es la indexación, que es que ahora le van a traspasar, porque había supuestamente un subsidio generalizado con todo y que la tarifa era la más alta de América Latina, había un subsidio generalizado, y entonces ahora lo va a pagar usted, lo voy a pagar yo, más alto todavía. Eso es lo nuevo que trae el barco en materia energética. Nos vamos a un cambio comercial, retornamos en breve al que más se oye, que me dicen que es el que más se ve a través de 12 medios simultáneos y uno más. Ahora todos estarán buscándolo más que nunca. Vuelve el lápiz de la suerte con varios millones en efectivo para la educación y muchos premios más. La Sirena, más de una emoción. Por 12 medios simultáneos y uno más, este es el día por delante, 100% interactivo. Ustedes ven, me estoy riendo, pero es imitando a Henry Soto, que siempre tiene una sonrisa flor de piel. Este es el día por delante, las cosas como son. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué me habla? Le habla Teresa del sector Capatillo. Teresa, ¿sabías que cada día somos más? Pero somos más y seremos más. Venga. Yo quiero decirle que en el año 245 había en Italia, en Roma, había una capa, lo de Stenviros, y tomaron prestado y sus acreedores, cuando fueron a cobrar y no le pagaron, ¿sabes lo que hicieron? Sí. Que se lo llevaron a todo de esclavo. Y en el año 1907... Espérese, no se vaya tan lejos, en 1984, aquí en República Dominicana, no, en el 78, empezaron a coger prestados, y en el 84, ¿usted sabe cuál fue el primer grito? Sálvese que pueda. De la poblada. Bien, gracias por su llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Quién me habla? Darío Montaño, buena abuela, y desde el ensanche para allá. Darío, con fuerza, venga. Sí, brevemente, para denunciar, que anoche cayó en mis manos una papeleta de 50 pesos, falsificada, para que la población entera lo sepa. De 50. Tiene la contraseña AB, número 248.837. Tiempo, buenas. Buenos días, Willett. Camejo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Desde el Luperón, venga. Mira, Willett, observando esta mañana el programa de Soñados César Femedinas, él dijo que, estando fuera, vio imágenes de la cadena Univisión y Telemundo, donde presentaban al país como que había una catástrofe, y él se encontraba eso mal, porque ante el mundo hay una catástrofe. Lo que no se puede ocultar ante el mundo es la situación dominicana, porque en el pasado, el Partido de Hoyos de Poder lo utilizaba en contra del que estaba en la meditación, y tal parece que ellos han creado ahora su propio Frankenstein. Gracias por su llamada. Aquí planteamos, en el día por delante, las cosas como son. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? María. María, ¿desde dónde me habla? De los Alcarrizo. Adelante. Es para decir que los PLDI se están alarmados por las altas cancelaciones del distrito, pero ellos acabaron con la República entera y cuando se les decía algo, ah, no, eso sucede cambio de gobierno, eso es natural. Entonces ahora no es natural, ¿verdad? Gracias por su llamada. 100% interactivo. Buenos días. Buenos días. Habla Cristina de la zona de Gascue. Adelante, Cristina. Buenas. Yo estoy llamando con relación a lo que dijo la joven que llamó ahora, que del ayuntamiento que están votando, cuando los PLDI lo votaron, que entró el gobierno de Hipólito, ellos no dijeron nada, los PLDI, se quedaron tranquilos. Entonces ahora ellos se están alarmando porque lo están votando, que lo voten a todos, como a personas que votaron que tenían 20 años laborando y el PRD no tuvo compasión con eso y lo votó a todos y ellos se fueron tranquilos para su casa. ¿Qué es lo que ellos quieren ahora? Tener todo, que dejen el otro comer también, porque yo dije que los PLDI son uno que come solo, pero ellos lo quieren absolutamente todo. No, primero nosotros, después nosotros. Y si sobra algo, nosotros. Buenos días. Buenos días, Odile. ¿Cómo estás? Hola, Adriana. ¿Cómo estás? Bien. Estoy aquí de la ciudad de la altura porque aunque los PLDI no quieren que uno diga nada porque ellos quieren que uno se calle la boca. Ajá. Pero entonces el síndico de aquí lo que hace es que está limpiando el frente de la casa, además la avenida y por donde está la sindicatura. ¿Quién? ¿El de Villameya? Sí. ¿El de la parte norte, el municipio norte? Entonces, dentro del barrio no la recorre, chula. Entonces tenemos que primero limpiar el frente, pero también los rincones. Y ellos no quieren que diga nada, pero la acabó. Buenos días. Hello, buenos días. Sí, ¿quién me habla? Guillermo de Villameya. Guillermo, con fuerza, Guillermo. Yo quiero saber, Willy Park, ¿cuál ha sido el gobierno más corrupto en tan poco tiempo? Porque ya van como 14 funcionarios involucrados en los dos años en diferentes tipos de actividades delictivas. ¿Qué insinúa, Guillermo? Bye, bye, bye. Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿qué me habla? Es Astacio de aquí, de la Banico de Herrera. Astacio, ¿cómo está? Estamos bien hasta ahora de algunas. De otras no estamos muy bien, porque tú sabes cómo está la cosa. ¿Cómo está la cosa, Astacio? Bueno, la cosa está dura y difícil. Eso es obvio entre todas las personas que tenemos alguna que otra obligación. Adelante. Mire, yo estoy llamando para hacer una denuncia que me ha conmovido desde hace unos días. Yo camino por aquí, por la avenida nueva que va a San Cristóbal. Ajá. Y un poco después del peaje, ahí a menos de 100 o 200 metros del peaje, uno observa a mano izquierda esa montaña verde que había ahí, estando los guardias ahí de servicio en el peaje. Ajá. Unas personas ahí queman esos árboles. Están pelando la montaña para hacer casuchas. Yo creo que las autoridades deberían de tener un poquito de cuidado con eso, porque ahí hay un río que pasa ahí mismo, que es el río Nigua. Y esa zona viene a proteger lo que es el río. Gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, Willy Paz? Hola, ¿quién me habla? Alberto, de aquí, de Luperón. Alberto, entraste al 100% interactivo de las mañanas dominicanas el día por delante. ¿Las cosas cómo son? Así es. Quiero decirte que cuando Hipólito Mejía asume la presidencia de la República, los funcionarios del tren gubernamental se dieron a la tarea de cancelar a los incumbentes que habían, o sea, de boca, verbalmente, desde el 17 de agosto. Y esta persona se encuentra malo del ayuntamiento, que Roberto Salcedo entre con su personal a hacer su labor. Mire, Roberto está cancelando... Gracias por su llamada. Roberto está cancelando hasta gente que él no sabe que puede cancelar porque no están en nómina y cobraban. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días, Willy. Primera vez que llamo a tu programa. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el placer? Con Rosana David, del kilómetro 18 de la autopista Duarte. Que no sea la última. No, no, yo lo que pasa es que no me puedo comunicar, pero soy una acero oyente. Oye, con el caso de Roberto, mira, yo soy peledeísta, trabajé por el proyecto de Roberto, y aún así yo estoy consciente de que él me puede poner a trabajar a mí. Entonces, no podemos que si él quiere hacer una mejor gestión, que quiere sincerizar esa nómina para poder dar un buen servicio, quieran dejar a López Radita trabajando, lamentablemente. Creo yo que debe ser así. Debe ser así, y va a ser así. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Xiomara. Xiomara, ¿desde dónde me habla? De La Vega. ¿De qué sector de La Vega me habla? De Nibaje. Adelante. Que lo del PRD, uno nada más se vota por ellos, entonces no cumple. La calle de Nibaje está, mire, que no se puede ni caminar por ahí. Pues siga votando por ellos, Xiomara. Y cuando llueve más, cuando llueve por ahí no se puede caminar. Yo quiero que el presidente haga algo, el síndico. Eso era todo, gracias. Gracias desde La Vega. Este es el día por delante, las cosas como son. Buenos días. Buenos días, Willy. Liriano, ¿cómo estás? Vamos, ya te sabes, yo no digo... Dígame cómo está hoy, hoy es viernes. No se puede, que no se puede decir eso. Dígame cómo está, Liriano. Estamos mal. Venga. Óyeme, esta gente aruña hasta con el rabo. Óyeme. Tú no sabes qué. El perro es tan blandito, que se dejan quitar el puente Juan Pablo Duarte y la autopista del este. Que dice este gobierno que fue que la hizo. Gracias por su llamada. Debió decir, esta gente araña hasta con el rabo. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿quién me habla? Me habla Víctor Eddy, de Gascue. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Venga. Yo quiero llamar para decirle, como han dicho todos, como han expresado todos los oyentes que han llamado, que es que no es que se puede tener compasión. Porque yo conozco gente que tiene treinta y pico de años y en vez de pensionarlo, lo que hacen es votarlo como que si fueran perros. Que lo voten todo el ayuntamiento, que eso es lo que se merece. Los perreístas lo que quieren, que cuando lleguen, quedarse. Porque no estamos en el tiempo de Trujillo. El tiempo de Trujillo ya pasó. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Buenas. Buenos días. ¿Quién me habla? Juan Núñez. Señor Núñez, ¿desde dónde me habla? Bueno, allá voy. Adelante. El otro día me encontré con una joven que vive en un carro. Ajá. Entonces, estaba diciendo, che perros y tamalo. Entonces, apareció una joven, un perre deita, dependiendo del gobierno. Ajá. Entonces, yo le dije que el gobierno no le era tan malo, que abrieron tanta empresa, y abrieron tantas puentes de trabajo, que este ha sido tan bueno, que lo ha cerrado. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas. Bueno. Hola, ¿quién me habla? Willy. Sí, señor. ¿Se oye? ¿Se oye o no se oye? Sí, se oye aquí. José Pichardo te habla. José, ¿cómo está? Mi compañero de campaña. ¿Cómo está, José? Bueno, estamos bien, un poco preocupados, porque la gente está entretenida en las luchas partidarias, y está perdiendo de vista el problema, que es un problema patriótico, el problema de la electricidad. Yo quiero, estoy aprovechando tu programa para invitar a todo el mundo a que tomemos el problema de la electricidad como un problema patriótico, y empecemos a darle forma a la idea de lo que dice la Constitución de la República. La Constitución de la República, en su artículo 11, dice, será ilícito todo paro, interrupción, entorpecimiento, o reducción intencional de rendimiento que afecten la administración pública, los servicios públicos y los de utilidad pública. Gracias, buenas. Hola, buenas. Buenos días, buenos días. ¿Quién me habla? Me habla Ramón. Desde Villamella, venga. Oye, ¿tú te recuerdas con el balbudo, con el camarada del TDD? El profeta. El profeta. Estamos viendo todo lo que ese hombre dijo, cada paso, cada momento, cada minuto, lo estamos recordando ese señor. Y otra cosa, ¿cuántos funcionarios que llevan de los que, los funcionarios de gobierno que han preso y muerto? Gracias por su llamada, buenos días. Buenos días, don Willis. Don César, ¿cómo está? Estamos bien, señor. Adelante. César Encarnación, de los Alcarrisos. Venga. Fíjense, en el año 1978, cuando el presidente Guzmán recibe el poder, el dólar se cotizaba a un peso con 10 centavos y con 15 centavos a veces. Entonces, cuatro años después, cuando se cotiza, a un peso con 39 y 46 centavos. Luego, vuelve el presidente Balaguer al poder y en 10 años lo entrega a 12, 60... Usted voló una parte ahí que fueron los cuatro años de Salvador Jorge Blanco, que lo dejó a 2,89, pero ya con fluctuaciones sobre 3. Exactamente, gracias, Willis. Gracias por su llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién me habla? Es Bélgica otra vez. Bélgica, una por programa. Buenos días. Mi amigo Willy Paz. Oviedo, ¿cómo estás? Saludándote, Willy. ¿Te pones nervioso, Oviedo? ¿Por qué? Porque hoy es viernes. No, hombre, no, voy. Y me metes para saludarte y para decirle a los compañeros que estaban en el ayuntamiento que reciban su cancelación. Tiempo, buenas. Buenas. Sí, ¿quién me habla? Altagracia de Gato. ¿Altagracia, cómo está? Aquí. Venga. Pasándola. Venga. Bueno, esto siempre generalmente es para el presidente. Me cumpla, que donje su palabra, por lo menos no tapando delincuentes ni corruptos. En su gobierno hay tantos que comience a auditar, comenzando por el INDRI. Gracias. Gracias a usted. 100% interactivo. Buenos días. Sí, buenos días, Willy. Hola, Emilio. ¿Cómo estás? Estamos bien, Willy. Con fuerza, venga. Quiero que me permita, Willy, hacer una aclaración con el asunto del ayuntamiento. El síndico Roberto Salcedo no está cancelando empleados, sino está limpiando la nómina de personas que simplemente cobraban por el simple hecho de ser perreísta o dirigente de zona. Tiempo aclarado. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿quién me habla? Sí, te habla Rafael. Usted llamó ahorita, es una llamada por el espacio. Buenos días. Buen día, Willy. Sí, ¿quién me habla? Juan Rosario, Rosmil. Señor Rosario, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, venga. Yo le hablo para, le estoy llamando para decirle, a ver si la autoridad es semáforista o algo. Usted sabe que ahí en la avenida Monumental con Autopista Duarte hay un semáforo que no sirve, porque ahí lo que está es matando gente, como quien dice. Ese semáforo se pone rojo y verde al mismo tiempo. ¿Dónde es eso? En la Avenida Monumental, en la Autopista Duarte con Avenida Monumental, ahí, aquí en la Tricón, ahí está el edificio de Tricón. ¿Pero dónde es eso? ¿Aquí en Santo Domingo? En la Autopista Duarte, aquí en Santo Domingo. Gracias por su llamada. Buenos días. Muy buenos días, Willy Paz. Hola, ¿quién me habla? Me habla Máximo. Máximo, ¿desde Las Caobas? ¿O desde Gasco? Por ahí. Venga. Sí, mire, Willy, quiero decir, a propósito del llamado paquetico fiscal, que el paquete fiscal que todos recordamos ya no da para mantener tantos vagos y que ahora quiere un paquetico después que cogieron igual que la deuda que encontró, que ya estamos alrededor de los 7.500 millones de dólares, quiere ahora, manteniendo sus vagos, querer de nuevo ponchar a este pueblo. Tiempo, buenas. Hola, ¿quién me habla? Juan Jiménez de los Frailes. Juan, con fuerza, venga. Willy, tenemos poco audio en la televisión. Sí, tenemos poco, pero ahí vamos, cabalgamos. Oye, estoy llamando para rogarle al gran poder de Dios y a la Virgen de Altagracia, que si a Hipólito le falta poco por hacer, que no sea lo que están haciendo, vice-consul y demás. Tiempo, tiempo, se acabó el tiempo. Tiempo, esta tarde estábamos a las 3 con Henry Soto en el interactivo CNI a través de Estudio ROC 88.5 FM. 88.5 FM, comenzando a las 3, terminando a las 5, 2 horas de comunicación horizontal. Nos encontramos el lunes en el Día por Delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!